En el año 2013 Me he enterado que el día de mañana se casa una amiga en una boda comunitaria ¿Cuál? ¿Qué pasa? Mañana trabajo todo el día Y estoy en esa distintiva de ir a o no ir Hace tres años él tuvo un problema con su pareja Y le dije esta canción que se llama Disolviéndonos Pensaste que era fácil olvidarme Resultaste incoherente en mostrarme Mis cosas y silociones sobre la cara Tales que deberías acordarla Hablaste de lo malo que ofrecía Proyectaste los temores en mi trina Mis dudas y recomendaciones sobre la casa Otras demás que desenterraban Toda la culpa no es de uno O de ninguno de los dos Traigo en tres pasos venturas Ni soñé en tono Nada dicen es para siempre No es tan corto el tiempo El carácter hizo suerte Disolviéndonos Meditaste sobre las consecuencias Y evaluaste lo bueno de todas aquellas Nuestros miedos Nuestros miedos superados por esperanzas Colorean el futuro con muchas ganas Pero si cambiamos espero que sea para mejor Nuestros miedos superados por esperanzas Somos uno en lo incierto del universo La inmadurez pasos venturas Ni soñé en tono Nada dicen es para siempre Que por su pena No es tan corto el tiempo No es tan corto el tiempo No es tanquesfiskos fuerte Mis obviéndonos Mis obviéndonos Y sobre o no Música 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 Mi sol y el dolor Mi sol y el dolor Música Música